¿Cómo están? ¿Buenos días? ¿Cómo están? ¿Buenos días? ¡Buenos días a mí! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Buenos días a mí! Gracias, también. Excelente. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien? ¡Sí! Muy bien, me alegro. Muy bien, entonces vamos a esperar un ratito hasta que se conecten sus demás compañeritos y mientras tanto, los que estamos presentes, por favor, con la ayuda de los papitos... ¡Mucho! ¿Vale? ¡Yo también, mi amor! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Buenos días! ¡Ay, qué linda! Gracias. ¡Buenos días! Con la ayuda de los papitos, por favor, colocar el nombre y apellido del niño o la niña en la opción de chatear, ¿sí? El apellido y el nombre de la niña o el niño en la opción de chatear. Por favor, con la ayuda de los papitos. El apellido del niño y el nombre del niño. El nombre del niño y el apellido. Eso lo vamos a hacer mientras esperamos que se conecten los demás compañeros, ¿sí? Deben escribir el apellido del niño o la niña. ¡Me cambiaste mi nombre! ¡Un ratito! ¡Muy bien! ¡Qué buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Sicke la flecha! ¡Para abajo! A ver, y antes de empezar, ¿quién me cuenta qué vimos la clase pasada en religión, en formación cristiana? A ver, ¿qué vimos la clase pasada en formación cristiana? ¡Lo mejor es! ¡Ya! A ver, ¿cómo? ¿Qué hago? Oye, ¿qué es lo que hace? ¡Fuora, ¿no? Ja! ¡Buen día! ¡Fuora, ajá! ¿Cuándo hace? ¡Fuora, oye! ¡Fuora, adentro! ¡A ver! Los amigos de Jesús, ¿verdad? De eso vimos. Muy bien, que Jesús quiere mucho a los niños, ¿verdad? ¿Qué movimos en realidad? A ver, por favor, solicito que todos se mantengan en completo silencio para poder explicar la clase de Dios. Los voy a silenciar a todos un ratito. Y todos me prestan atención, ¿sí? Por favor, todos los niños, atentos a su computador, ¿sí? Dígame, mi amor, ¿qué pasó? Hola, buenos días. Buenos días, mis amores. Ya. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? Pero solicito, por favor, que todos se coloquen en completo silencio, ¿sí? A ver, todos en completo silencio. Vamos a atender a la clase del día de hoy, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos sobre los amigos de Jesús, ¿verdad? ¿Y quiénes son los amigos de Jesús? A ver, ¿quiénes son principalmente los amigos de Jesús? Los niños. Los niños, ¿verdad? Muy bien. Los niños. Muy bien, mi amor. Gracias, mía. Los niños son especialmente los amigos de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús quiere mucho a los niños. Papito, yo. Muy bien, mi amor. Ya. Entonces, vamos a colocarnos en completo silencio. Sí, por favor, en completo silencio. Y vamos a... ¿Dónde les hacen todos los niños? Entonces, vamos a le легко. Vamos a laztar dessa vez. Para la vuelta.